Buenas noticias para el futuro político de México. En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió emocionantes novedades sobre su familia y el futuro del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Con un enfoque lleno de optimismo y compromiso, el mandatario reveló que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, está decidido a contribuir a la consolidación de Morena una vez que su padre deje la presidencia y se retire de la política. López Obrador destacó el deseo genuino de su hijo por ayudar y fortalecer el movimiento que ha sido fundamental para la transformación de México. Quiere ayudar a consolidar Morena, quiere apostar a ser electo, expresó el presidente con orgullo. Este anuncio no solo refleja el compromiso de la familia López Obrador con el bienestar del país, sino también una nueva generación de líderes que buscan continuar con la visión de un México más justo y equitativo. Además, el presidente subrayó la importancia de los valores y principios que han guiado su administración. Recordó el acuerdo que hizo con sus hijos, mientras él fuese servidor público, ellos no trabajarían en el gobierno. Este compromiso ha sido respetado rigurosamente, demostrando una vez más la integridad y ética que caracterizan a la familia. Si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral, afirmó López Obrador, dejando claro que la transparencia y la honestidad son pilares fundamentales de su gobierno. En cuanto a sus otros hijos, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, el presidente mencionó que no tienen interés en la política, lo cual también es respetado y valorado. Por otro lado, su hijo menor, Jesús López Gutiérrez, tendrá la libertad de decidir su camino una vez que termine sus estudios, ya que para entonces el presidente estará jubilado. Otra noticia que llenó de esperanza y admiración fue la mención del testamento político de López Obrador. En un gesto de humildad y servicio, el presidente planea hacer público su testamento político antes de concluir su sexenio. Este documento incluirá una solicitud para que no se utilice su nombre en calles, escuelas ni se erijan monumentos en su honor, demostrando su deseo de que el foco permanezca en el bienestar del país y no en su figura. El presidente también destacó la invaluable contribución de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en temas de cultura y memoria histórica. Su trabajo en el programa Mi Patrimonio no se vende ha sido crucial para el rescate y conservación de piezas históricas, fortaleciendo el sentido de identidad y orgullo nacional. Estas revelaciones no solo reflejan un compromiso profundo con el país, sino que también nos brindan una visión esperanzadora del futuro. Con líderes comprometidos y una familia que respalda con firmeza estos valores, México puede mirar hacia adelante con optimismo y confianza en un porvenir lleno de oportunidades y progreso. El futuro se ve brillante para todos los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.